Dijitín que lo has acompañado a vosotros que yo perdí todo su año y a fantasía que pienso siempre que toda mi vida yo yo volése decir, pero no yo sabía decir que yo no me lo he, que yo me la sabía Dijitín que lo voy a que no me ascuarto, María en la pasión de un fuerte en la catena que me durmiendo el ánimo que no me va a cantar una lágrima luchente de caduta Dijitín que lo voy a que pensaba que los sueños de la noche que los sueños de la noche que los sueños de la noche te voy un pene, te voy un pedazaje si duchis de la catena que no se speza mai suelto gentil sospiro un mio carnale e cerco como un lago te voy un pene a cantar campan Gracias.